El Sama Lodging House se encuentra en Huayaz. El Sama Lodging House tiene wifi gratuita en todas sus instalaciones. La recepción permanece abierta las 24 horas. El aeropuerto comandante FAP Herman Arias Graciani queda a 21 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Punto com.